Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 26 de abril del 2019, y bueno, yo ya dije que no iba a compartir absolutamente nada, pero me mandan todavía información, y además quiero aclarar algunos puntos acerca tanto de promoción como de ingreso al servicio profesional docente o ingreso al magisterio. Eliminemos la palabra SDP, ¿no? Para que nos enfoquemos a ingreso a docentes, ¿no? Recordarles primero que hoy inicia, dice, bueno, dice desde el 26 de abril, pero tal vez hoy inicie ya la confirmación de sede específicamente de promoción educación básica. Hoy, 26 de abril, arranca promoción, después seguiría promoción a medio superior el 29 de abril, e ingreso a medio superior el 29 de abril, y hasta el 6 de mayo le toca a este ingreso a educación básica. ¿Dónde va a ser esto? En la página de Venus, recuerden ese elemento, en la página de Venus, donde hicieron su preregistro, ahí va a ser. Por eso es importante que no pierdan su clave que tenían, recuerdan que era su CURB, bueno, no me acuerdo que pusieron CURB o RFC, y su contraseña, eso no lo deben de perder, por favor, porque lo van a utilizar continuamente, hasta para verificar los resultados, en verdad, no pierdan esa contraseña. Ese es el primer aspecto, recordarles las fechas, ahí están. Punto número 2, recuerden que las guías para ingreso y promoción están en la página del servicio profesional docente. En esta página, donde estaba toda la información, ustedes le dan aquí, en ordinario, y aparecen las guías de estudio para los exámenes. Estas guías de estudio traen todas las ligas y toda la bibliografía, toda la bibliografía que ustedes deben de estudiar. Yo les había mostrado este PDF que diseñó mi equipo de trabajo, donde tomábamos esa bibliografía, esta por ejemplo es de directores, vean, director de preescolar, primaria y secundaria, para tratar de comparar qué documentos se encontraban con cada uno de ustedes. Entonces, solamente donde existía este como triangulito, esta pequeña marca, era el documento que se tenía que leer. Por ejemplo, ustedes no tienen que leer, los de directores no tienen que leer a chamorro, ese no, son puntitos. Este Excel, algunos me lo estuvieron pidiendo, aquí está, vean, este es general, donde estaban todos, este es de directores y este es donde yo puse solamente a los de ingreso. Me lo estuvieron pidiendo para saber si se los podía compartir, la verdad no había dejado el link, ni siquiera se me había ocurrido, pero sí, sin ningún problema les puedo dejar el link para que ustedes verifiquen y me gustaría, ojalá tuvieran el tiempo, de verificar esta bibliografía con la de permanencia o con la de desempeño docente, para que se den cuenta qué similar es la bibliografía. Debido a que no importaba si eras promoción, permanencia, desempeño, había documentos que todos como docentes y como personas que estamos en la docencia debimos o debemos conocer. Eso es muy interesante, así que sí, este Excel, en la parte de abajo dejo la liga para que lo lleve directamente al Excel, ese va a ser el primer link y lo puedan descargar. Punto número 3, me mandaron un Word donde vienen algunas preguntas, dice que es para promoción, pero también les sirve para ingreso, en verdad, hay ciertas preguntas que les van a servir a ingreso. Es un simulador, viene una liga, ok, y ahí están las respuestas, obviamente la respuesta correcta es la más clarita, la que viene en color verde, la roja es la que está errónea, la que la maestra en ese momento eligió. Me dijo, maestro, tengo este simulador, compártanlo de manera gratuita a sus docentes, así que aquí está, aquí les dejo este simulador, donde va a estar guardado, en las carpetas que ya les subí y ese va a ser el link número 2. Ahí lo voy a dejar afuerita, afuerita de la carpeta para que ustedes no lo pierdan de vista. Su nombre es Demo2, así lo van a encontrar como Demo2 y ahí está, ok, son varias preguntas, son 156 preguntas, espero que les sirva muchísimo. Dice que es de promoción, pero considero que a los de ingreso también les sirve. Y punto número 4, en el punto número 4 quiero dejar algo que a mí me está sorprendiendo, pero los entiendo, ustedes son nuevos y a muchos no son docentes o no son normalistas. Me preguntan dónde encontrar los programas de estudio, que si existe un programa de estudio. Y sí, la respuesta es sí, o sea, hay programas específicos. Primero repetir, que es la vez 60 que lo menciono, no va a venir nada del 2017, todo es 2011. Repito, todo es 2011. Y aquí están, vean, estos son los de secundaria, pero viene por grado, o sea, primer grado, segundo grado, tercer grado. A mí me gusta buscarlo completo. Si tú en Google colocas así tal cual, ejemplo, eres de, esto solamente aplica para los de secundaria. Tú le pones programa, no sé, matemáticas, programa matemáticas 2011, matemáticas secundaria 2011. Y el primero que te aparezca es el completo, así, o el segundo. Pero tienes que poner completo la palabra programa español secundaria 2011, programa ciencia secundaria 2011, programa inglés. Ahí están todos. Y de este lado dejo los de primaria. Está los de primaria, todos los seis grados. Y también está el plan de estudios. El plan de estudios es para todos igual, tanto preescolar, primaria y secundaria. Ese es el plan de estudios 2011 y venía súper completo aquí. Si no, también búsquenlo así tal cual. Va a ser el mismo, tanto preescolar, primaria y secundaria. Dejo como cuarta liga, tercera y cuarta liga. La tercera va a ser esta, que van a estar todos los programas de estudio. Y la cuarta liga voy a dejar aquí los de secundaria. Repito, aquí vienen por grados. Es de la página de la SEP, pero a lo mejor te sirve. Y pues ya puedes tener primero, segundo y tercer grado. Recuerda que debes estudiar todos los grados. E igual que primaria, tienes que estudiar todos los grados. Eso sería todo por el video. Un video breve. Compartirte información de hoy viernes. Cuídate mucho. Recuerda las fechas. Tenlas presente. Suscríbete al canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.